Momento de revisar lo más destacado en el ámbito deportivo. Blumin venció a Aurora por un gol a cero. La anotación llegó casi al final del partido. En el primero de los partidos por la cuarta fecha de la división profesional, Blumin logró la victoria sobre Aurora. En un partido de absoluto dominio del equipo de Eduardo Villegas, el gol recién llegó en los últimos minutos de tiempo adicional. Oscar Rivera recibía dentro del área el cabezazo de Leonardo Urapuca y con ese giro derrotaba a la portería de Aurora en 97 minutos del partido. Es la primera victoria de Blumin en el campeonato, en su tercer partido como local, para acumular cuatro puntos y ubicarse en la décima colocación. Entre tanto que Aurora también se queda con cuatro puntos en el puesto número 11. En la siguiente jornada, la número 5 del campeonato, Aurora jugará como local frente al Club Bolívar. Entre tanto que Blumin volverá a ser visitante enfrentándose a Real Tomayapo.